El objetivo de este trabajo es hacer que desde pequeños aprendan a se portar en el tránsito de manera segura, reconociendo las placas, reconociendo la señalización y se comportando, sabiendo atravesar las ruas, sabiendo reconocer los señales luminosos y haciendo que ellos también sean futuros conductores conscientes. Hoy el trabajo con los niños aquí de la escuela 140 en Uruguay, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo están los chicos en Uruguay con respecto al tránsito? Nosotros hacemos este trabajo y desarrollamos el trabajo con las niñas porque es mucho más fácil un adulto tocar el corazón de una niña educando el adulto, que un adulto pasar esta mensaje para el propio adulto. Entonces, nos investimos en la educación de las niñas, porque ellas son futuros del tránsito, pero también porque ellas generan una mudanza de comportamiento en los padres y en los adultos que dirigimos. Cuando hacemos este trabajo, los niños en Brasil, Uruguay, donde la empresa está planteada, ¿hay diferencias? ¿Cuáles son las principales diferencias que notas tú? Ah, la diferencia es extrema. Nos encontramos varias diferencias, principalmente culturales, ¿no? De ciudades y de países, enfim. Cada criança se comporta de acuerdo con la estructura del lugar y lo que es ofrecido para ella. Cuando llegamos a grandes centros, por ejemplo, el comportamiento de la niña es otro, principalmente porque ni siempre ella recibe la educación adecuada. Entonces, nuestro objetivo es llegar a la pequeña ciudad y también llegar a las grandes ciudades con la educación para el tránsito a través de la Univial y hacer con que todas las niñas tengan acceso a esta educación para que el tránsito realmente tenga la mudanza que ella necesita. ¿Cuáles son las ciudades más complicadas en el tema de la tránsito o los conductores más complicados? ¿Cuáles son los que menos adaptan al tema de la tránsito o los que cometan más imprudencia, digamos, en este trabajo que hacen con la empresa? La verdad, yo creo que el problema del tránsito es un solo, somos nosotros, ¿no? Es el comportamiento del ser humano. Entonces, el tránsito muda cuando nos mudamos. Si nos comprometemos a cambiar, el tránsito va a cambiar. Entonces, el tránsito solo tiene un problema, es el comportamiento del ser humano. Si nos paramos de ser egoísta y parar de pensar un poco en nosotros y cumplir las reglas, eso es muy fácil. El tránsito va a cambiar y vamos a conseguir vivir en paz. Gracias. 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 Gracias.